Hola, buenos días a todos. Queremos comenzar a dar unas gracias a la buenísima legislación provincial por permitirnos celebrar aquí en su casa esta hora de prensa. Queremos agradecer también a la presencia del diputado, gracias a mi Jorge, y de nuestra alcaldesa. Y, como no, dar las gracias a todos los medios de comunicación por estar hoy aquí con nosotros. El objetivo de esta hora de prensa es el hermano que este año celebraremos la mayor representación de la Batalla de La Fuerta, batalla que enfrentó en 1 de septiembre del año 1954 a formar un primero rey de León y de Castilla con su hermano García, rey de Navarro. La representación de la batalla nació hace casi 20 años con una pequeña actividad puntual, pero con el paso de los años se ha convertido en el proyecto de todo un pueblo. se ha convertido en un verdadero ejemplo de participación ciudadana, en el que participamos no solamente los vecinos y los amigos de la localidad, sino también un otro de miembros de diferentes asociaciones de nuestra provincia y de otros puntos de la batalla, de la geografía española. Representa el interés de un pueblo por dar a conocer su historia. La referencia de público se mantiene constante en los últimos años y se estima que unas 4.000 personas acuden cada año hasta nuestro pueblo para presentar la representación de la batalla. Este año cumpliremos 20 representaciones y teniendo como eje central esta vigésima representación, hemos creado un plan cultural, un plan que hemos llamado Plan Cultural Atapuerca 2015. El Plan Cultural Atapuerca 2015 nace con la intención de impulsar la vida social, cultural y económica del municipio de Atapuerca, por medio de diferentes iniciativas de promoción, de conocimiento y de discusión. El hilo conductor a lo largo de este año y de este plan va a ser la filialización de la mente de la representación de la batalla. Desde hace unos meses, un equipo coordinador formado por seis personas nos pusimos a trabajar para crear este plan y será un año cultural dedicado a la batalla. Este plan está estructurado, está formado por muchos programas, con el fin de lograr al término de todos ellos la presentación del proyecto que posibilite al reconocimiento de la batalla de Atapuerca como fiesta del interés turístico regional. Los programas que vamos a poner en marcha a lo largo de este año son el programa Activa Atapuerca, que estará compuesto por un amplio conjunto de actividades que se realizarán a lo largo de todo el año, el programa Proyecta Atapuerca, que supondrá un trabajo de destinación y de elaboración del proyecto para solicitar el reconocimiento de la batalla de Atapuerca como fiesta del interés turístico regional y el programa Proyecta Atapuerca, que posibilitará la difusión de la batalla, dando a conocer la refleja patrimonial, cultural y medioambiental de la humanidad, mediante diferentes plataformas de información, de comunicación e iniciativas que nos hacéis. El programa Activa Atapuerca estará compuesto por una amplia oferta de actividades. La automática de la batalla de Atapuerca va a acompañar todas las actividades que se desarrollan en nuestro municipio durante todo el año y en las cuales va a participar, como siempre, en nuestra asociación. Estamos cerrando una programación abierta para todos los públicos, que incluso hará el conocimiento histórico de la batalla de Atapuerca a diferentes niveles y con diferentes tipos de actividades culturales. Habrá conferencias, proyecciones, música, concursos, talleres, exposiciones y, bueno, os voy a adelantar solamente tres grandes actividades que vamos a celebrar. Una de ellas es el primer encuentro provincial de representaciones históricas de la provincia de Puebla. Lo vamos a celebrar esta próxima primavera en Atapuerca y, bueno, creemos que va a ser todo un referente porque es la primera vez que se va a celebrar un encuentro provincial de representaciones históricas de nuestra provincia y, bueno, creemos que va a ser una experiencia muy positiva para todos los que celebramos este tipo de representaciones. Lo vamos a celebrar en primavera, como os he dicho. Luego, en torno al verano, celebraremos un gran concierto conmemorativo y luego estará el acto central, que es la representación de la batalla de Atapuerca, la venta de representación, que tendrá lugar el domingo 23 de agosto. Es el acto central de este plan cultural y será la protagonista de todos los datos de los novenarios. En el propicio de la batalla se informaremos los días de todos los años. Ahora, el Názar Martínez, que es técnico de nuestra asociación, os va a contar un poquito en el que va a consistir el programa Proyecta Atapuerca y el programa Conocer Puerca. Muy bien, pues buenos días. ¿Quién informa los que el programa Proyecta Atapuerca va a ser un día? El programa Proyecta Atapuerca es, digamos así, como la segunda base de este plan. Bueno, pues va a tener dos líneas principales. Por un lado, la línea de investigación en cuanto a lo que es la búsqueda de Atapuerca. Es decir, se va a trabajar sobre un poco cuáles son los hechos históricos, los aportes más importantes, los aspectos relativos y documentos que existen, bueno, va a ser esa línea de investigación. Y esto además se va a apoyar con un proyecto. Un proyecto que va a ser y va a servir para solicitar la declaración de interés turístico regional. Un aspecto que ya hablamos y comentamos el pasado verano, pero que ahora se articula con un aspecto, por lo menos, más histórico y más debaixo. Algunos de los aspectos fundamentales que va a tener este proyecto, pues va a hablar de la antigüedad, del recambre de la batería de Atapuerca, el arreglo de la pista de la humanidad o la restricción de los actos que lo componen. Es un poco Proyecta Atapuerca. Es decir, Proyecta Atapuerca además queremos ir más allá de lo que pueda ser este plan que va a tener una duración de un año, sino que yo creo que pueda tener una influencia dentro del pueblo una vez que finalice el año 2015. Además de esto hay otra tercera base, que es el programa Conoce Atapuerca. En este programa lo que pretendemos es dar a conocer la localidad de Atapuerca a través de las redes sociales, a través de una página web, a través de merchandising y bueno, pues todos estos aspectos son un poco lo que van a plantear y lo que van a posibilitar que gente de fuera de la localidad, pues, conozcan el municipio de Atapuerca. Es decir, queremos que la gente conozca nuestra localidad, nuestro pueblo. Y bueno, esto es un poco la base fundamental sobre lo que se articula este programa de Conoce Atapuerca. Hay una base de acuerdo muy importante que además se va a ir completando de contenido y en la cual ya se pueden descargar muchos aspectos, desde el logotipo, el plan cultural, que es www.batallaretapuerca.com. Desde ahí cualquier persona puede entrar información, puede entrar a acceder a las redes, hay una parte incluso de medios de prensa, es decir, es muy completa y bueno, pues recomiendo que podéis, incluso vosotros mismos, poder acceder a esa página web donde hay información puntual. Además de esto, hay otro apartado que, bueno, pues nos ha parecido muy interesante. Todo plan es interesante que tenga una buena imagen. Y para ello, pues hemos creado un logotipo especial, ¿no? Un logotipo que además nos va a acompañar durante todo este año. Y de lo cual yo creo que casi mejor nos podéis plantear un poquito la significación de este logotipo que hemos creado por los 20 años de la Universidad de Acorte y que va a acompañar un poco el hilo conductor de todo este año. Bueno, pues el logotipo que nos presentamos hoy es el logotipo que hemos creado con motivo del 20 aniversario. Está basado en los trazos del escudo de la Sociedad de Gabidos de la Huerta y para nosotros es especial porque representa nuestro pueblo. Las casitas naranjas serían las casitas del pueblo y los trazos negros es la iglesia de San Martín en lo alto. Entonces, bueno, únicamente hemos cambiado los colores, hemos añadido fechas para conmemorar esos 20 años y la dirección de nuestra página. Pero bueno, está basado en el logotipo que nos va a acompañar durante 20 años que se puede descargar de nuestra página web y que bueno, que podemos poder gastar aquí en el pasado. Bueno, pues ahora para terminar, pues paso la palabra a Raquel, que es la que va a sacar la intervención. Hola, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros, como ya os he dicho Isabel, pues te presento hoy aquí teniendo en cuenta las circunstancias meteorológicas y yo como aclarguesa simplemente debo decir que estamos muy orgiosos de contar en nuestra localidad con una asociación como es la Asociación Amigos de Altapuelca, dinamizadora de la vida cultural y social del pueblo de Altapuelca y estamos muy orgiosos de esta actividad, de la Barreira de Altapuelca, puesto que ha sido la pionera, fue con la primera que empezamos, fue cuando volvemos a los últimos golecitos, hace 20 años, hace las actividades y a partir de ahí que la unión del pueblo y la participación han ido surgiendo colaboraciones con otras actividades, como todos bien sabéis, como el Festival de Altapuelco, el Cross de la Unión de Altapuelca y demás actividades. Entonces, para la asociación de orgullo, pues tener en este pequeño pueblo de 190 años, y deciros que, bueno, pues que a nivel de ayuntamiento, en estos 20 años han pasado varias corporaciones por el ayuntamiento y todas han apoyado en las medidas y posibilidades y en todas las circunstancias de los tiempos, pues esto es la actividad, la batalla. Y como es que hay, no podemos hacer de menos, básicamente nosotros como corporación también lo seguimos haciendo y lo que vamos a hacer es, a petición de la asociación, que nos ha hecho una petición, es incorporar este logo y todos los actividades oficiales del ayuntamiento de este año. Es decir, todas las comunicaciones oficiales del ayuntamiento, los hombres como los parceres de oficio, el logo conmemorativo del 20 años de la batalla irá siempre acompañado del logo oficial de la discusión. Y nada, 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 simplemente, pues eso, que por supuesto, eso, básicamente, a eso, que estamos muy orgullosos de que este año podré apoyar eso, porque esto ha sido siempre una iniciativa, desde los propios vecinos y del propio pueblo, y así vemos que siga así. Muchas gracias a todos, y bueno, si tenéis alguna pregunta ahora, pues que, tanto Isabel como Ignacio, pues seguramente os la podré contestar. Para el encuentro de representaciones históricas, estamos barajando el mes de abril, también se ha completado la buena, porque nos tenemos que cerrarla, pero bueno, estamos barajando el mes de abril, queremos hablar del verano, porque en verano estamos en todos los pueblos, tanto que hay actividades con las representaciones, entonces lo tenemos que, ya, si lo tendremos en el mes de abril, y para que actualmente podamos trabajar todos juntos, y un mes de abril. Gracias.